Fanfic. My Hero Academy, nombre. Excusable. Creador. Nexus 170. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Una nueva y famosa mercenaria, que caza y mata personas y héroes por dinero, un aspirante a héroe que la busca, la mejor forma de acercarse a su sueño puede ser atrapándola, ella es reconocida e incluso admirada por lo que hace por la sociedad, aunque las opiniones se dividen por cada persona. Sin embargo. ¿Quién encontrará a quién primero? ¿Cuál es la razón detrás de sus acciones? ¿Que la llevó a hacer todo lo que hace? Capítulo 8. Confrontación. Confrontación. Pog Mirko. Después de encontrarme con Nagant en el cementerio, quería saber la verdad sobre el arresto de All for One, si él en verdad fue el responsable de la muerte de Nana, según la ley debió ser ejecutado sin excepciones, pero también pensé en lo que dijo Midoriya sobre su expediente censurado, si estaba relacionado los directivos de los héroes lo sabrían, llegué a su edificio y estaba enojada, si era cierto esos ancianos me escucharían. ¿Buenas tardes Mirko-sama que se le ofrece? Le preguntó una secretaria fuera de la oficina principal. Mirko. ¿Los directivos están dentro? Si están junto a Auxama, le respondió sobre ellos y el héroe número 2. Caminé hacia su oficina principal y pensaba entrar como sin permiso, sin que me importaba nada, la secretaria al verme seguir se levantó y trató de detenerme sin tocarme, intimidada por mí. Secretaria. Siguiendo la asustada espere Mirko-sama, no puede entrar sin que terminen. Mirko. Entonces quedaré sentada, esto va por mi cuenta. Entre casi azotando la puerta, dentro estaban los dos directores de los héroes del país, el secretario y secretaria de defensa junto a Aux. Directora. Mirko, ¿qué sucede? Le preguntó algo asustada al verla entrar de repente. Secretaria. Discúlpenme señora, trate de detenerla. Director. Descuida, retírate. Ella salió y yo avance frente a ellos con Aux aún sorprendido de verme entrar así. Aux. Confundido al ver la enojada rumi ahora ¿qué te pasa? Mirko. Pues acóntese, que me encontré con Lady Nagant. Director. ¿La arrestaste? Mirko. No, escapó. Pero me dijo algo que quiero que me respondan ustedes dos. Directora. ¿Qué sería Mirko? Le preguntó confundida por el tono que usaba. Mirko. Primero sabían que fue All4One fue quien mató a Nana Shimura y, si se enteraron de que el expediente de Lady Nagant fue censurado. Aux se sorprendió al escucharlo, pero los directivos no cambiaron su expresiones ni un poco cuando les pregunté. Director. No, fuera de lo que nos dijo el Gran Torino, no supimos si fue él. Y sobre su expediente, es debido a una nueva ley que implementamos, sobre la censura a los expedientes de los héroes corruptos. Le explicó sobre sus motivos pero haciéndole enojar más. Mirko. No tiene sentido. Conozco al Gran Torino y él declaraba hasta los segundo de cada misión. ¿Por qué no hicieron nada contra All4One, si claramente hay una ley que dice que pueden ejecutarse, los villanos que hayan matado muchas personas o héroes y Nana lo era? Además de que censuraron el expediente de Nagant sin derecirnos. Director. No grites Mirko, le pidió molesto por su alto tono, se hizo una excepción para que nos llevará con todos sus relacionados, tanto en el país como fuerza, cuando Olmik lo arrestó en camino el año pasado nos lo propuso y decidimos aceptar. Mirko. Y por lo visto entregó a todos, no se ha hecho ningún movimiento contra Shigaraki y menos ahora con Nagant libre. Les dijo dejándolos confundidos. Directora. ¿Por qué no? Solo esperamos a que hable. Mirko. ¿Por qué la liga con excepción de Shigaraki están muertos? Ella me dijo que All4One la sacó de Tartaros para que matará a Midoriya y Zuko Deku, pero ella se enteró de que fue él quien mató a Nana y mató a la liga de villanos en su lugar. Les dijo lo que sabía y todos estaban sorprendidos. Aux. ¿Si están muertos no te dijo dónde están sus cuerpos? Mirko. Bajo un puente a unos kilómetros de Tartaros pajarraco, envió a unos policías al lugar, le dijo para después voltear y ver a los directores pero siguen sin responderme. ¿Por qué nunca nos dijeron que fue él quien mató a Nana? Director. ¿Por qué hubieran querido ir por él, pero al menos la liga ya no es un problema pero, deben atrapar a Lady Nagant lo antes posible? Mirko. ¿Desinteresada por lo que dijo y si no quiero hacerlo? Aux me miró con una mirada que estaba entre shock y miedo, y los directivos tenían sus ceños fruncidos. Directora. ¿Qué tratas de decir Mirko? Le preguntó molesta sobre su respuesta. Mirko. ¿Y si no la atrapo? Director. ¿Estarás fallando como heroína? Mirko. Sí, bien, es cierto. Aceptó lo que decían pero ella extendió su mano hacia ellos, pero, quiero que me den el actual expediente de Lady Nagant, sin ninguna censura a cambio, me enteré que añadieron más desde que salió y quiero verlo. Directora. ¿Eso no será posible Mirko? Le negó su petición. Mirko. Ustedes como yo sabemos que hay uno sin editar sin excepciones, quiero ver ese. Directora. Uno inédito ya no existe, por accidente se cambiaron ambos, tanto el público como el privado están censurados. Aux. Eso es imposible, se tiene sumo cuidado para que eso no pase. Directora. Sí, pero fue debido al error de un programador novato que censuró el inédito. Le explicó sobre el error que se cometió. Mirko. Entonces no cuenten conmigo, para atrapar a Nagant desde ahora. Tenía que ser una broma, errores así no ocurren, me di la vuelta pero antes de irme. Director. Mirko eres una heroína y ella ahora es una villana, no pongas tus pensamientos personales de por medio. Mirko. Nunca lo hago anciano. Cerré la puerta y la paté por detrás rompiéndola, me fui enojada y la secretaria estuvo aterrada cuando pasé junto a ella, salí del edificio más enojada pero cuando pasó empecé a pensar y a considerar, esto solo me hizo sospechar de lo que me dijo Nagant en nuestra última conversación. Flashback. Hace casi un año, visite a Nagant en Tartaros esperando que ella hablará conmigo, cuando ella llegó estábamos separadas por un cristal. Nagant. Sin muchos ánimos de verla dime, ¿algo nuevo Rumi? Mirko. No Nagant, ¿cómo te ha ido últimamente? Nagant. Bien, nadie se mete conmigo porque aún sin poder usar mi rifle, puedo moldear municiones. Le dijo inclinado se hacia atrás con su silla. Mirko. Si matas a alguien, te sacarán de la zona segura y no podrás salir. Nagant. Rumi, nunca saldré de aquí, ni siquiera sé para qué hablo contigo, debes estar con ellos. Mirko. ¿Quién es Nagant? Deja de darle tantas vueltas a todos. Le dijo levantándose frente al cristal y viendo la sorprendida desde que entraste aquí no dejas de decir que Keigo y yo estamos con alguien. Nagant. Los responsables de que esté aquí. Mirko. Tú mataste a tus compañeros, después de que falló tu última misión. Nagant. Eso sí lo hice, aceptó lo que dijo y continuó, pero no fue como piensas Rumi, tuve una razón que les dije, pero ustedes siguen sin creerme. Mirko. ¿Pero quién lo hizo, según tú? Le preguntó volviendo a sentarse. Nagant. No lo sé, me atraparon cuando huía y no pude seguir la única pista que tenía. Si no están con ellos, entonces cuídate. Cuando te des cuenta espero estar viva. Ella se levantó y se fue dejándome sola, así eran las pocas conversaciones que teníamos, unas oraciones antes de que ella se fuera. Fin del flashback. Después de ver a los directivos, estaba de regreso en mi agencia y al entrar pase al gimnasio, empecé a golpear un saco de boxeo, quería desahogarme por todo esto. Nagant no mintió en que mató a sus ex compañeros pero aún no es la historia completa, había más que solo ella sabía y estaba con muchas lagunas sobre todo lo que pasó, estaba destruyendo el saco de boxeo y le di una patada que lo soltó de las cadenas y este chocó con la pared del fondo. Mirko. Pensando en voz alta que es lo que nos falta... Mucho, ¿y qué te hizo ese pobre saco? Dijo alguien al ver lo que hizo. Volteé por detrás de mí y para mi sorpresa, Nagant estaba sentada sobre unos casilleros y me lanzó una botella de agua, pero ella pareció que iba a bajar, pero dio un paso en el aire y flotó desde los casilleros hasta donde yo estaba. Mirko. Muy sorprendida como hiciste eso. Nagant. All for one me pago por adelantado, se llama Airwalk con cada paso que doy levito hasta dar el siguiente o bajo al desactivarlo. Mirko. ¿Es como Nana? Nagant. Algo así, no sé de quién lo obtuvo pero se parece al suyo, ¿y qué dijeron los ancianos? Mirko. No lo negaron y tu expediente permanente está censurado, le respondió sin rodeos más calmada junto a ella, pero a menos que quiera que te retenga aquí, ¿cómo sabes que ellos lo sabían? Nagant. Porque ellos son a los que iba a ver Rumi. Investiga si quieres pero a mí no me importa limpiar mi nombre, desde que me arrestaron en público y llamaron traidora deje de ser una heroína, al menos ahora puedo hacer lo que mejor se hacer, brindar seguridad. Mirko. ¿Matando personas? Eres una mercenaria Nagant. Le dijo directamente sobre quién era. Nagant. Y eso que tiene de malo cuando mató a personas que son, contando con sus dedos, pervertidos, estafadores, extorsionistas, héroes corruptos. Si quieres atraparme hazlo, pero te recuerdo que Nana nos enseñó juntas, conozco todos tus movimientos lunares, si tratas de atraparme por la espalda lo esquivaré. Mirko. Entonces ve, al menos ahora sé que no vendrás por ninguno de nosotros. Nagant. Sorprendida por lo que dijo y suspirando triste, Rumi, no pienses eso, ustedes fueron mis amigos, son los únicos que tuve cuando entré en Wai y sentí libertad de ser yo misma, lamento que pienses eso de mí. Rumi. Nagant, le dijo para poner una mano en su hombro, sigue siendo mi amiga, no lo digas en pasado. Ella no dijo nada y se dio la vuelta, de un salto subió a la ventana del techo y antes de irse se despidió de mí moviendo su mano triste por esas palabras que intercambiamos. Ahora sabía que era la misma Nagant que conocía, sé como si había estado escapando pero ahora tenía que buscar algo sobre los directivos. Después de cambiarme, estaba en mi oficia buscando acerca de los directivos pero ni encontré mucho, ella tenía sospechas de ellos pero no sabía que tantas o ciertas eran, pero la decisión estaba tomada, a partir de hoy estaba de su lado. Pofizuku. En los últimos días, cada vez que salía para hacer las residencias, las misiones de rutina eran más frecuentes, Mirio me llamaba para acompañarlo e iba siempre con él, hoy salimos a patrullar, estuvimos en la calle hasta que la noche llegó y empezó a llover, antes de volver vimos un robo en una joyería, cuando los villanos salieron y subieron a un auto para escapar, use el Black Whip y detuve el auto, Mirio traspasó el auto y atacó a tres de los cuatro hombres, pero el cuarto salió y tomó a una mujer de rehén, la usaba como escudo y le apuntaba con un arma. No se muevan. Les gritó a todos el ladrón presionado por la situación. Ayuda. Le gritó la mujer aterrada. Mirio. Estás rodeado, suéltala. Si llegas a desaparecer la mataré. Que nadie se... Van. Su frente fue atravesada por un objeto que lo mató en un instante, al verlo era un pico de unos 10 centímetros, la mujer se soltó y estaba libre, pero al ver la procedencia del disparo vimos un rifle con humo saliendo de él, Lady Nagant estaba en un edificio y ella retrajo su brazo en forma de rifle. Nagnat. Otro más a la lista. Estábamos por ir por ella, pero todos empezaron a aplaudir y ella se sorprendió pero después sonrió para empezar a irse, pero salté y me elevé con la levitación para ir tras ella, era ahora o nunca. Izuku. Espera. Ella me vio levitar y ella se me quedó viendo, cuando me acerque use el Black Whip y trate de tomarla pero ella saltó hacia atrás y lo evitó, subí al edificio y estaba frente a ella, estaba a menos de 5 metros de ella, finalmente tenía a Lady Nagant frente a mí en persona. Nagant. Así que tú eres mi gorrilla, eres más alto de lo que pensé. Mencionó viéndolo sin bajar la guardia. Izuku. ¿Sabes de mí? Nagant. Sí, All for One me sacó de tártaros para matarte, pero me rehuse. Le dijo viendo de reojo la azotea. Izuku. ¿Por qué no me mataste? Nagant. Ya te lo dije, no quise hacerlo, vengue a mi maestra en su lugar, si te importa vivir no me sigas. Ella se dio la vuelta y saltó sobre los edificios, flotaba entre pasos que daba y estaba alejándose de mí, ella tenía otro Kirk además de su rifle, aumenté el full calling y la seguí con la levitación, ella al verme se sorprendió, ella no entendía cómo lo hacía pero empecé a seguirla, ella empezó a saltar en el aire para no perder tiempo y me mantuvo a distancia de ella, pero yo usaba el Black Whip para moverme más rápido y no perderla, era rápida y nos alejamos mucho del lugar del asalto. Decidí pasar a la ofensiva y apunte con mis dedos a Nagant. Izuku. Full calling 45%. Ejice. Nagant. ¿Volteando a ver lo flujo total? ¿A qué se refiere? Mi guante se abrió y disparé un Delaware hacia Nagant, ella al escucharlo desplegó su rifle en menor medida, para disparar contra un edificio y se apartó de la trayectoria de mi Delaware esquivándolo. Nagant. Nada mal. Ella me apuntó con su rifle y disparó, lo esquivé girando hacia atrás pero me di cuenta en que acerté, sobre que el sensor de peligro no lo detectaría a tiempo, me tomé de un poste de luz con el Black Whip y esquivé otro disparo, me movía en zigzag entre los edificios como el Gran Torino para dificulrarle que me diera, pero al esquivar su último disparo me di cuenta no salió ninguna munición, no había nada en su rifle más que aire comprimido, ella volvió a disparar hacia abajo y se elevó con el impulso del disparo hacia un edificio para apoyarse en él, para luego seguir avanzando, ella se impulsó de espaldas y me veía mientras se alejaba. Izuku. ¿Salvas? ¿Ella también puede usar el aire para atacar? Nagant. E-Force es un buen nombre Midoriya, pero no solo tú puedes hacerlo Midoriya. Ella pisó otro edificio y se fue cruzando la calle, el sensor de peligro seguía advirtiéndome de ella y la seguí, crucé en el mismo edificio pero ya no estaba, la perdí de vista y aumente mi velocidad buscándola, no debía estar lejos, no podía perderla después de todo este tiempo buscándola, estaba tratando de pensar en una dirección que tomaría, cuando crucé en una esquina cometí un error y me descuidé. Lady Nagant estaba sentado sobre un semáforo que estaba a mi altura, esperando a que yo pasara y me estaba apuntando, nuestras miradas se cruzaron por un segundo hasta que ella rompió ese instante. Nagant. Bang. Cada gramo de sentido común en mi me dijo que me moviera, que no dejará que me disparara, gire abruptamente en el aire para esquivar su disparo y sentí que el dolor de cabeza bajó un poco, estaba cayendo y rodando en el suelo cuando vi a Nagant, ella me apuntó con su dedo, me recupere me levante para usar el black whip para elevarme otra vez. Nagant. Aplaudiéndole venente, nada mal, te daré unos puntos por reacción, pero en control son cero miedoso, presta más atención a los detalles. Ella se levantó de ese poste y con un paso se elevó nuevamente, ella desplegó su rifle y el impulso le dio velocidad alejándola de mi, la seguí también y ella se movía muy rápido, lleve el full cooling al 50% y empecé a recortar la distancia, a menos de 20 metros de Nagant ella se apoyó en la punta de un edificio, impulsándose para subir a la cima de un rascacielos y la seguí, al subir sobre las nupes todas estaban por debajo del risco de este cortando la vista hacia abajo y ahí no llegaba la lluvia pero ella no estaba, o eso parecía. Izuku. Sé que estás en el risco del edifico. Nagant. Respóndeme Midoriya, ¿cómo? Izuku. ¿Qué cosa? Nagant. ¿Usaste un kirg de vuelo, uno de cuerdas negras, uno de fuerza aumentada y esos rayos siguen saliendo de tu cuerpo, si no estás relacionado con All4One como tienes cuatro kumirgs diferentes? Izuku. ¿No te diré, por qué haces lo que haces? Todos te ven como una heroína ilegal. Nagant. Lo soy, con una mano en su cintura, hice tu trabajo y esa mujer está viva, deberías darme las gracias. Izuku. ¿Por qué te volviste una villana? Allmik dijo que fuiste considerada la siguiente número uno hace años porque abandonaste a los héroes. Nagant. Ellos me abandonaron a mí, no hables si no conoces nada Midoriya, ¿piensas que lo hice porque sí o algo así? Pero de lo único que soy culpable y acepto, es que mate a dos corruptos antes de que me atraparan. Izuku. ¿Los miembros de tu equipo que sobrevivieron? Nagant. Si ellos eran héroes corruptos y me inculparon, no me molestaré en limpiar mi nombre, abandone a los héroes y todo lo relacionado a ellos cuando me arrestaron y abuchearon públicamente, tú no sabes lo que es dar tu vida y tiempo por todos y que te hagan eso. Izuku. ¿Entonces quién fue? ¿Quién es el que te inculpo? Nagant. ¿Eso depende, qué harás si te digo? ¿Intentarás arrestarme héroe? Izuku. Desactivado el full calling, si algo me ha enseñado el MIG, es a seguir los hechos y no los rumores, dime por favor. Nagant. Toshinori lo entrena, pensó al escuchar el nombre de su anterior amigo, bien, ¿sabes quiénes dirigen a los héroes? Izuku. Los secretarios de defensa, ellos son los directivos de todos los héroes del país. Nagant. Si, descubrí que mi equipo no falló por ineficacia o por mi culpa, fallamos porque les hablaron a los villanos de nosotros, alguien les dijo de nosotros y mataron a dos de mis amigos, los otros dos salieron vivos y me sentí culpable, pero cuando volvía a casa los dos que atacaban a medio alcance se fueron muy rápido. Mi instinto me dijo que había algo raro y los seguí, ellos se reunieron con quien tratábamos de atrapar y a ellos les pagaron, ellos vendieron a mi equipo y me usaron como la culpable. Izuku. Si eso es verdad, ¿por qué los mataste? Nagant. Porque ellos vinieron por mi, querían atar cabos conmigo y decir que fui yo quien los inguimó. Los mate porque no pude inmovilizarlos, cuando trate de buscar información de ellos, fui con Mirko pero ella no me creyó, cuando pensé en grande me di cuenta de quien sale más beneficiado y cuando fui por ellos me atraparon. Nadie me creyó y todos me abucheaban y tiraban cosas diciendo que era una traidora, que vendía mi equipo por dinero, el juicio fue arreglado y me enviaron a Tartaros, cortaron mi cabello rapándome la cabeza para que no hiciera nada, trataron de matarme varias veces pero Rumi y Keigo, o Mirko y Aux como debes conocerlos, abogaron porque estuviera en una zona privada, después del cuarto intento. Izuku. ¿Los directivos de los héroes hicieron eso? Preguntó sin creerlo. Nagant. Si, ellos no son tan buenos como parecen, ellos son los enemigos no yo, me usaron como alguien a quien culpar y cuando mate a mis compañeros, resultó ser como ellos lo esperaron, por eso mi expediente está censurado, sabían que al seguir viva podría rebelarlos, se están encargando de minimizar lo que se sabe de mi. No creí que fuera verdad, si ellos están con los villanos que pasa en realidad con todo esto. ¿Y desde cuándo? Izuku. ¿Cómo sabes que están censurados? Nagant. Mirko, me la encontré en el cementerio y me lo dijo. ¿Fui a ver a mi maestra? Izuku. ¿También fuiste a ver a Nana? Nagant. Sí, ella era mi inspiración y quería ser como ella, pero solo la decepcioné cuando fui a Tartaros, solo puedo hacer esto para que no se sienta tan mal, de perder su tiempo conmigo. Ella se veía triste, Olmik dijo la verdad de ella, indiferente pero a la vez sensible. Izuku. Nana no se sentiría mal, matas, pero al menos son solo personas malas. Nagant. TCH, no trates de ganarte mi confianza, no te conozco y solo puedo asumir que trataras de convencerme de entregarme. Izuku. En parte, pero es la verdad. Nagant. Le hubieras agradado Nana, dile a Tosinori que espero que siga bien pero me voy, ese héroe es el que se hace intangible debe venir para acá y no quiero enfrentarlo hoy. Ella se iba a ir pero se detuvo dándome la espalda. Nagant. Oye, llamándolo sin voltear a verlo estás en la ova y ahora hay dormitorios, donde tú y tus compañeros se quedan, ¿no? Izuku. ¿Por qué lo preguntas? Ella apenas si volteó y me miró de reojo, con una leve sonrisa, mientras el viento soplaba. Nagant. Si estoy de humor, tal vez vaya a verte y te cuente más, si Tosinori te dio el One for All eres diferente, pero no creas que confiaré en ti. Ella sabía del One for All, ella también sabía de él, estaba en shock pero ella empezó a reírse y a caminar hasta la cornisa del rascacielos de espaldas. Ja 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 ja, vamos Midoriya, quita esa cara, le dijo más confiada al verlo sobreexaltado ¿crees que Nana no me contó a mí o a Rumi de su secreto? Esos rayos eran idénticos a los suyos pero los rayos de Nana eran violetas. Izuku. Espera, ¿qué tanto sabes? Nagant. Lo normal supongo, pero, cambiando a una actitud sería, no pienses que lo que te dije fue mentira, no todos los héroes son buenos porque ser llamados héroes, dile a Tosinori que los investigue en secreto, pero no me busquen, me dejaré ver cuando yo quiera. Ella saltó por la cornisa de espaldas y yo me acerqué, ella desapareció entre las nupes pero vi su silueta alejarse y se fue en la oscuridad, bajé y me encontré con Mirio, di mi informe en la agénica y al ver las noticias entrevistaban a todos y decían que gracias a Lady Nagant esa mujer seguía viva, incluso esa mujer dijo que ella hizo más que nosotros, era la verdad y no podíamos decir lo contrario. Fin del capítulo.